Bueno las ballenas siguen entrando a Floki Inu Ahí al token de Floki Inu Ya que estamos viendo también pues una baja de unos porcentajes de la moneda Pero todavía estamos en bullish ¿Por qué? Porque el precio no ha bajado al precio que tú compraste al principio Si tú adquiriste la moneda cuando estaba en 10 ceros Con 2, 3, 4, 5, 6, 7 Todavía en esos precios Ahorita todavía estamos con 9 ceros Con unos 6, unos 5 que se mantiene por ahí hasta ahorita O sea todavía ya rompimos ese cero Muchos de las personas que compraron la moneda a la alza Pues lógicamente están viendo menos de lo que invirtieron Es por eso que siempre les digo Siempre cuando una moneda empieza a subir Todo el mundo quiere empezar a comprar la moneda O sea compran la moneda, se montan en el barco cuando está de subida Al momento que la moneda baja pues ya tienen menos de lo que ustedes hayan invertido Por eso es bien importante que sepan cuando se van a montar en el barco Cuando está en verde, cuando tienen precio bien bajo Y detener hasta que rompa un cero y un par de dígitos más Entonces vas a estar haciendo ganancias Muchas de las personas sacaron sus ganancias De una pequeña inversión Sacaron ganancias de 100, 200, 300 Dependiendo cuántas monedas adquirieron al momento que invirtieron Ahorita mismo en este post estamos viendo que una ballena Pues más o menos compró Y una cantidad de 42,500 dólares Que vienen siendo 131.4 BNB Que más o menos agarró unos 265 trillones 265 trillones de monedas Vamos a ver aquí son 3 265 trillones de monedas Que tienen una posición más o menos bien buena Y ahí pues eso es lo bueno Lo más importante de todo eso Hasta ahorita pues la moneda ha estado Ahorita abajo Pero todavía se mantiene con los 9 ceros Con unos 5 Ahorita mismo tiene abajo con 5.61% Si tú eres nuevo apenas en este proyecto De Floki CEO Ya que Floki CEO va a estar listada En una de las top 10 exchange Que es Gate Mejor dicho Gate IO Que es el exchange Que va a estar listando la moneda ya bien pronto Y este precio pues ya están de bullish Si tú compraste la moneda cuando tenía 10 ceros Ahorita mismo ya rompió ese cero Y estamos a diferente nivel Que estamos con un precio más elevado Que son 9 ceros con 15 Tuve una máxima de 17 en las últimas 24 horas Y una mínima de 9 ceros con 10 O sea todavía Y la máxima que ha tenido la moneda Llegó hasta el 19 Casi tocando los 9 ceros con 2 Pero todavía se mantiene la moneda por ahí Muchos dicen Ya está perdiendo Se está cayendo la moneda No Todo el mundo sube Y también vuelvan a bajar Ahorita el mercado está alcista En la mayoría de las monedas Bitcoin 30 mil Creo que Ethereum en los 2 mil dólares Que se está haciendo ahorita Que es el valor que tiene ahorita mismo La mayoría de las monedas están en verde ahorita Y la moneda toda esta todavía Va a empezar todavía a seguir arriba Si tú estás holdeando una cantidad Para largo plazo O mínimo que le pase a Baby Dogecoin Para sacar buenas ganancias Pues adelante Holdea Si no piensas holdea Pues entonces Haz tu movimiento En el momento que tú ya tengas ganancias No pierdan esa oportunidad Que se nos está dando ahorita Mismo amigos Así que Sigan holdeando bien fuerte Y vamos a traer más información Para todos ustedes Y nos vemos Hasta el próximo video No se vayan Porque venimos con mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!